En este vídeo vamos a ver cómo crear chats temporales en ChatGPT para que se borren una vez que salgamos de ellos y también cómo podremos archivar conversaciones para que queden ocultas a la vista. Y es que como sabéis, cuando creamos una conversación, se nos queda aquí en este menú lateral de ChatGPT. Pero hace poco han añadido una nueva función que nos permite que un chat se borre automáticamente cuando creemos una nueva conversación. Y para ello tendremos que pulsar aquí donde pone ChatGPT y en este desplegable marcar Chat Temporal. Estos chats no se quedan registrados en el historial y tampoco son utilizados por OpenAI para mejorar su modelo, por lo que son totalmente ocultos. Aquí podremos preguntar lo que queramos, tendremos una respuesta totalmente normal, pero luego cuando pulsemos para crear una nueva conversación, veremos que no se ha guardado, ha desaparecido y ya no podremos volver a acceder a él. Esta función se desactiva cada vez que creas un nuevo chat, por lo que si quieres que todos tus chats sean temporales, tendrás que activarlo cada vez que creas uno. Si lo que quieres es ocultar un chat de aquí, pero no quieres que se borre. Otra opción que tienes es la opción de archivarlo. Esto será tan sencillo como pulsar sobre el chat que queremos y aquí en esta cajita pulsar en archivar. Ahora para acceder a estos chats tendremos que ir a nuestro perfil y en configuración encontraremos en general chat archivados. Pulsamos en gestionar y tendremos que volver a dar aquí para desarchivarlo y ya nos aparecerá otra vez en el historial. Por último si quieres borrar todos los chats que tienes en ChatGPT tendrás que volver a configuración y aquí el botón rojo que nos pone eliminar todos los chats, pulsamos, confirmamos y nos borra todos automáticamente sin tener que ir uno a uno. Así que espero que te haya servido este vídeo si no conocías estos pequeños trucos, suscríbete para no perderte ninguna novedad sobre ChatGPT y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!